¿Qué es la alarma comunitaria? En este verano se han sucedido varios hechos delictivos sobre la calle La Habana, sobre la calle Río Zaneiro. Ese sector ha sido bastante invadido por delincuentes, donde se han metido en los domicilios, han robado cosas, han asustado a turistas y también a propietarios. ¿Eso no pasaba antes, Natalia? No, la verdad que nunca nos había pasado, o sea, si ha pasado, ha pasado algo menor, pero no de meterse cuando está la gente durmiendo, cuando hay turismo. Bueno, la verdad que está muy asustada la gente en ese sector, que bueno, es como que nos han agarrado, han cambiado de sector. Teníamos antes la problemática en Potosí, Lima, donde bueno, se puso alarma comunitaria y como nos ha dado muy, pero muy buen resultado, es lo que queremos lograr en los otros sectores del barrio. ¿La reunión cuándo va a ser? ¿A qué horario? Mañana a las 20 horas, en la sede del centro vecinal, La Paz y Mar Chiquita, y bueno, están todos invitados. O sea, el martes 3, ¿no? Martes 3, donde bueno, también van a concurrir autoridades municipales y autoridades también de la policía que están limitados y han confirmado su presencia. ¿Uno de los otros temas que van a tratar es adoquinado, algo que van necesitando? Sí, estamos, hace mucho tiempo ya, ya estábamos para dos años que estamos pidiendo cordón cuneta y adoquinado, y nos han confirmado justamente en esta semana pasada, que bueno, van a empezar con el cordón cuneta de la calle Lima, de la Miramar y Mar Chiquita, y bueno, y obviamente después vamos a continuar con el tema del adoquinado. Recordamos lo importante de estar comunicado entre los vecinos, ¿no? Es importantísimo, nosotros a pesar de que tenemos un grupo bastante concurrido de WhatsApp, necesitamos que se sumen vecinos que no han concurrido nunca a una reunión y que no se han sumado, porque es la manera de estar siempre alertas, atentos y bueno, y ayudarnos entre todos.